Bueno buenas, aquí estamos con otro video de Hearthstone esta vez vamos a probar un deck de paladin que es este, este es el luchoso control de paladin con muchos murlocs paladin en la expansión anterior no le había ido tan bien estaba en las clases que casi no se usaban, en torneos ni se veían los pros ni lo volteaban a ver pero en esta expansión como que han salido más armas que han hecho, le han dado bastante apoyo al paladin así que de eso se han aprovechado y ha salido un deck bien fuerte especialmente este bueno esta es una versión de varias que he sacado pero principalmente, si tiene las que deberían estar bueno, este lo que tiene es bastantes murlocs como ven en el nombre en la primera mitad del mazo, osea que aquí tenemos murloc, murloc que genera más murlocs murloc que genera trampas, murloc que hace fuerte a los murlocs este otro murloc que hace más fuerte, este otro de aquí que les da poderes adicionales entonces toda esta, esta primera mitad podemos decir que es casi un paladin de murlocs hecho y derecho, pero ya la segunda mitad ya empezamos a ver cosas un poco más extrañas, pero aquí estamos viendo por ejemplo a tirion obviamente, a ragnaros para curarnos estamos viendo a este el creator que puede llamar murlocs, puede llamar dragones como por ejemplo este o puede llamar también a bestias como por ejemplo esta entonces un poco de, no solo sirve para como tomt, como pared sirve para jalar cartas del mazo también otro que tenemos acá es al sunkeeper tarim que da otras, otras funciones no solo le, al cambiar a todos ataque y salud de 3 no solo puede fregar al oponente haciendo que sus monstres más fuertes se hagan de 3 de vida y matarlo más rápido sino que también puede agarrar a murlocs que pueden, tal vez, tener podemos tener así un ejército algo de pequeñitos y subirlos a 3 de ataque que puede servir para un daño bastante fuerte y pues con otras cosas bueno, también rellena bastante se auto rellena la mano con esto con un taunt que descubre estos taunts este que descubre secretos también ayuda a a poner cosas en la mano dar más opciones y así entonces básicamente lo que lo que hace esto es que permite adaptarnos bastante a la situación si tenemos la suerte de jalar un montón de murlocs al inicio del juego y vemos que el otro va algo lento entonces le tiramos como que formamos deck de agro un montón de murlocs si ya queda de turno 4 o 5 ya lo tenemos bien bajo si no pues podemos o tenemos la opción de controlar bastante el campo limpiarle bastante con con armas o con equality el super combo equality consecration o igual equality el dragón este cosas así le podemos limpiar el campo y empezarle a poner monstruos más fuertes a subirle a este tenemos bastantes paredes tenemos al menos cuatro muy fuertes y la opción de convertir a cualquier otro monstruo en una pared adicional y este que genera más paredes donde esta este entonces si es es bien flexible pues puede servir tanto más agro como un poco más de control eh y la idea es pues poder limpiar el campo del oponente eh cada turno y así eh empezarle a bajar entonces eh vamos a probar este es eh el deck es muy bueno yo no soy tanto así que vamos a ver como nos va Uther versus Morgul va esta en los murlocs quitamos este a ver si nos sale otro contra un shaman no me ha tocado contra un shaman todavía pero como que le gustan los murlocs eh y regresó a la job's done bueno tenía que estar en la mano quería estar en la mano no me ha tocado contra un shaman pfff h h h h h h luego este porque le va a costar un poco más matarlo que si saco solo el el minion aquí Lo puede matar si saca la arma El Jade, no se que Las garras Totalmente Esto es lo bonito que le puedo subir con este Igual con este, solo con este le voy a matar a matarme Relámpago y los pega 3 a los 2 y me mata A ver si veo el futuro Ok, que queremos Este puede ser bueno porque se ve que Va a sacar agro y mas agro y mas agro Este obviamente buenísimo Agro y mas Va a sacar agro y mas agro y mas agro y mas agro Para esa tengo este pues Y este también puede ser Técnicamente tengo el combo Agro y mas agro y mas agro Saca el Devolve Que es bien popular para todos los chamanes Ah bueno, tal vez no Esa es la cosa que podemos El objetivo es limpiar el campo Y así se va acumulando Ehh A todo nivel pues Como vieron en los primeros dos turnos Tenia Tenia como que mas Más fuerza Ehh Y despues pues Ya teniamos aqui Todas las Pesos pesados Aquí abajo Ehh vamos a ver como va otro juego Por ahi Uther Versus Anduin The life shall bring victoria I will fight with honor Ok Veremos si es Bueno ahorita hay un montón de priests Hay dragones Hay De silencio Hay Que mas El Le dicen el miracle priest Un elemental Ay De todo Puedo poner este pero Lo va a atacar Se va a curar Va a jalar una carta Tal vez me espera un poquito No le doy una carta extra De nada Esjas No le doy una carta 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 Peque No le doy una carta Lo va a dar El Ve A ver si empiezo con el silencio Bueno a ver, siguiente turno te las podemos adaptar ¿Puedo hacer algo bueno o simplemente pegamos con este? ¿Puedo hacer algo bueno? ¿Puedo hacer algo bueno? ¿Puedo hacer algo bueno? ¿Puedo hacer algo bueno? Creo que el siguiente turno si lo voy a bajar ¡Blessed be this funnel cake! ¡Blessed be this funnel cake! ¡Blessed be this funnel cake! Ok, también se pueden ver, se quedó con dos cartas Yo tenia todo el campo lleno y tenia ventaja de cartas, ventaja de vida, osea, si tiene un montón de opciones para hacer, a todos lados si me ha gustado mucho este deck, así que si denle una probada, no lo había probado antes porque me faltaba el Sunkeeper y sin ese pues realmente se pierde un poco de poder, eso es legendario y esta muy bueno, se la recomiendo, así que bueno, denle una probadita, deseo suerte y nos vemos, saludos. Gracias. 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 Gracias.